Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que en mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser pareja en libertad Me enseñaste que el amor no es una regla Y no es mentira la verdad Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda Sino el que no te molesta Me enseñaste que abrazado a tu cintura Todo parece una fiesta Me enseñaste muchas cosas de la cama Que es mejor cuando se ama y que es también para dormir Me enseñaste entre otras cosas a vivir Me enseñaste que una duda puede más que una razón Pero fallaste mi gurú Si te olvido enseñarme que hago si no estás tú Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte Saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo excepto olvidarte Convertir una caricia en una obra de arte Saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Donde se apaga el amor que hay No me quedó No encuentro el interruptor Y hay que aceptar que nuestra historia voló ¿De dónde sacó el valor? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte Saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Tú no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte Saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte No te enseñaste a olvidar No me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte Tecig programmers